Y volvemos a la casa de Nariño con Luis Eduardo Maldonado, porque el presidente Juan Manuel Santos ya se pronunció. Luis Eduardo, ¿qué dijo Santos? Pues ha dicho que fue el primer mandatario del mundo que se enteró de la histórica decisión, aunque inicialmente le habían dicho que en la línea, en su despacho estaba el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, mientras llegó a su despacho, encontró en la línea, fue al vicepresidente Joe Biden y al secretario de Estado norteamericano, John Kerry. Ellos dos le han contado detalles de esta decisión que abre nuevamente las relaciones diplomáticas y económicas con la isla de Cuba. El mandatario está muy contento con esta decisión. A nombre de todo el pueblo colombiano y yo creo que de todo el continente, porque estoy en cierta forma interpretando a todo el continente, celebramos la audacia y el coraje del presidente Obama y del gobierno cubano para tomar esta decisión que abre la puerta a que en un futuro, ojalá no muy lejano, podamos alcanzar ese sueño, ese sueño de tener un continente donde haya paz total entre las naciones y al interior de las naciones. Ha dicho el presidente Juan Manuel Santos que esta histórica decisión de Cuba y los Estados Unidos va a ser importantísima en el futuro en hechos como la Cumbre de las Américas. Recuerden ustedes que los presidentes de Venezuela, de Nicaragua, de Ecuador, habían dicho que la Cumbre de las Américas y la presencia de Cuba no tendría la misma relevancia, pues en esta cumbre que se va a realizar en abril del próximo año estarán sentados entonces el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el presidente de Cuba y también los presidentes que vienen criticando al gobierno de los Estados Unidos, el presidente Maduro, el presidente Correa y el mandatario de Nicaragua. En la casa de Nariño, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol.